Y continuamos con Isis Lopitero Vamos ahorita en el capítulo 3, yo creo que falta muy poco para terminarlo, sinceramente no creo que falte demasiado Loan, tú no los conoces, no sabes nada de ellos, pero te permites juzgarlos sin cesar Estoy harta, no tienen nada que ver con lo ocurrido, déjalos tranquilos Paren ya de difundir falsos rumores sobre ellos, si vuelvo a ir otra vez a esa clase de mentiras, te las verás conmigo Me doy la vuelta, furiosa, y me doy de narices con un Peter Bucky abierto Tiene los ojos abiertos de par en par y parece sorprendido por lo que acabo de oír, ¿me habrá pesado? ¿Me habré pasado? No, he dicho lo que pensaba, no me voy a echar para atrás Todo lo que he dicho lo pensaba Aprecio a Peter y a su familia y no dejaré que los demás les hagan daño Peter se acerca a mí con su andar ágil y sensual Se inclina hacia mí y me coge de la mano Gracias, Lois Solo ha sido un susurro, pero mi corazón se pone a latir a cien por hora Tengo que aprender a calmarme en su presencia Porque si no, volveré a desmayarme Peter se vuelve entonces hacia Loan y su mirada cambia Me da escalofríos La próxima vez que te vea molestar a Lois, Loan Ajustaremos cuentas entre tú y yo Y te garantizo que preferirás no haberte metido con mi familia Me da, ay no, bien dicho Me da mucha, esta situación me hace reflexionar mucho Ellos realmente no son hermanos O sea, sí son hermanos vampiros Pero se ve que se quieren mucho A pesar de que no tengan un lazo sanguíneo en sí Es muy bonito Espero que Loan aprenda por fin Que no debe meterse en nuestras historias Peter aprieta entonces mi mano en la suya Y me lleva lejos, parece preocupado Lois, aunque me alegra que nos defiendas Debes pensar primero en tu salud Acabas de recuperarte Pero estaba diciendo tonterías No podía callarme Estábamos acostumbrados a esta clase de cosas No es la primera ni la última vez Que hablarán mal de nosotros Los habitantes de esta ciudad Y los alumnos de esta facultad No nos aprecian Lo siento, pero es así Tendrás que acostumbrarte No pienso aceptar eso No Bueno, que... Bueno Puede que los hermanos Bartoli Hayan renunciado a que los traten injustamente Pero no es mi caso Lo siento, Peter Pero no acepto esas calumnias Si no estoy de acuerdo con lo que dicen Se lo diré Peter pasa una mano por su cabello y suspira En este momento aparece Dorothy Pasa delante de mí Ignorándome deliberadamente De verdad hay gente en la facultad que... Peter, no te he visto desde hace dos días ¿Dónde has estado? Durante mi recuperación Peter se ha quedado conmigo en casa Tocaba el piano para mí Y me traía de comer Me hubiera gustado seguir así Tenía otras ocupaciones Preocupaciones Dorothy pone mala cara y se vuelve hacia mí Uy Maldita Me han dicho que has estado enferma Espero que estés mejor Oh, que poco sincera parece Será muy bueno tocando el piano Pero actuando... Por cierto Has faltado a uno de nuestros ensayos Peter, ¿tienes tiempo ahora? ¿Un ensayo? ¿Por qué? Estamos ensayando los dos Para la fiesta de la facultad Lo he convencido para tocar Delante de todo el mundo Le he convencido para tocar Aquí El que es tan discreto Es tan distante No sé qué diré Es que no sé No tengo idea Como que me da muchas vueltas Me siento celosa Me siento realmente celosa De que tenga tanta influencia sobre él Yo nunca habría podido convencerlo Venga, vamos Peter me mira con expresión de disculpa Y la sigue Me quedo sola Entonces Un poco amargada Parece que se llevan También Estoy perdiendo Perdiendo todas mis posibilidades De conquistar a Peter No, no creo Un poco más tarde Quedo con Sara Para tomar un café Acabo Acabo antes las clases Hoy Así que aprovecho Para ver a mi amiga Enseguida la encuentro Me está esperando Ha prometido Que me llevaría Después a la casa Qué novedad Desde el día En que aquellas voces Me llevaron A la casa abandonada Tengo un poco de miedo De volver sola Cuando me ve Me hace una señal Con la mano Voy con ella Y me siento Frente a ella Lois Qué bien Volverte a ver Cómo estás Siento haberte preocupado Tanta Sara Nunca me había Pasado Desmayarme así Ok Me capo Tenergía Parece muy preocupada Y se muerde el labio Como si dudara De hablar Lois Quería Preguntarte Si ocurría Algo grave Con la familia Bartoli Me lo dirías ¿Verdad? Ya empezamos Intento ser paciente Ya sabemos Que Sara No Escucha Sara Por enésima vez Te lo repito Los Bartoli No me han hecho nada ¿Está claro? Es que me preocupas Tú misma lo has dicho No te suelo No te suelo ocurrir eso Creo saber el motivo De ese desmayo Me mira con atención Claramente preocupada Por lo ocurrido El día anterior Escuché voces Las seguí Y me encontré En una casa abandonada Guay Quedamos Bueno Miren Para no hacer Muchos cortes Porque ahorita Tengo que grabar Queda pendiente Grabar Drogo En Nikolai Entonces Miren Voy a despedir Con una imagen De las que ya he ganado Que vean Estas imágenes Son las que tengo Hasta ahorita Me las he ganado todas Si les interesa Igual Igual tengo Igual tengo unas guías Que ya he hecho Que ya he ganado Son las guías De todos los capítulos Que me he ganado De Peter También creo que por ahí Tengo una Gabriel Y una chica Está haciendo unas de Nikolai La cual pues También espero Próximamente Poderme sacar Una escena de Nikolai Pero bueno Si no me la gano Igual Y Tendré que seguir buscando Pero bueno Aquí está la escena De Peter Y bueno Está bonita Por el momento No sé Según yo Ya no toco Otra escena Y ya Termina Próximamente El capítulo 4 Esperemos terminarlo Lo antes posible Se habló muchas veces Porque bueno Quiero espagularme Un poquito Y bueno Que queda pendiente Pues nada La verdad es que nada Ya es todo lo que Tengo que decir Esperemos avanzar Lo más rápido posible La historia No hice ningún corte Porque ahorita Tengo que grabar Las otras rutas Y quiero grabar Gabriel Porque me quedo pendiente Y tal vez Grabe Ghosts of the Skull Me está gustando Estorita Así que Puede que me anima A grabarlo más seguido Bueno Los quiero a todos Bye